Hola, soy Cristian Juárez. Hola, soy Cristian Juárez. Soy de la Universidad de Texas en Austin. Estas pequeñas frases están dichas en Mokoví, una lengua huaycurú que se habla en el noreste de la República Argentina, la cual es parte de la región geográfica del Gran Chaco en Sudamérica. En este video te voy a contar justamente sobre mi trabajo de documentación y descripción del Mokoví hablado específicamente en la zona centro-norte del Chaco. Comencemos. Actualmente llevo adelante un proyecto colaborativo con los miembros de la comunidad Mokoví en Colonia Origen, quienes tienen una participación activa en la documentación y traducción de su lengua. Lo que nos proponemos es crear un corpus audiovisual del Mokoví en el que se registre el uso de la lengua en diferentes situaciones de habla, así como diversos géneros discursivos. Vean, por ejemplo, este fragmento sobre un eclipse de sol seguido de un relato humorístico. El sol se apagó. Esto dice que pone en un región đoamiento que sea motivo de la comunidad Mokoví y sucede que después del anneario, los miembros del jacete y sucesivamente miembros. Dice que era sope también. Tris, 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 tris. Pero, ¡lam! Y cuando hay una pandareta, no hay una. Cuando hay una pandareta, no? Tris, 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 tris. Cal. Entonces, cuando hay una vida, ahora, una paca leque, y ahora, ¿sabes? Y ahí, ¡cada! Y le dieron comida. ¡Llambre que tenía el sope. Pero un plato, placho, plachito, para nada. No puede picotear. Picotea, taza, taza, y no puede agarrar para nada. Y el zorro, sí, porque agarra y ya... Le para él, tranquilo. Comer tranquilo. ¡Ja! ¡Que ni apá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí como, ¡sahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, bueno. ¡Sasó, oh! ¡Ja, ja, ja! Pero, aquí, no se mataron. Le voy a invitar, para que hiciera, para que, para que, para que, para que o, para que, para que, por que, Porque se me había dicho que era un pechizac. Pero yo estaba en el pechizac, pero no me quedé. Pero yo estaba en el pechizac. Pero yo estaba en el pechizac. Pero yo estaba en el pechizac. Y ahí, allá lejos preparó la comida. Y bueno, el tuyango los platos así, pero bien hondo, hondo, así, le conviene, y cuando comer ya pico, como come tranquila, no pierden nada, y le dieron el zorro para comer y quería comer y no alcanza la comida, hasta ahí no hay, y al pico no puede llegar la comida. El corpus además incluye conversaciones sobre el modo de vida de los antepasados mocovíes, lo cual a su vez nos ayuda a entender un poco más sobre el devenir de los grupos mocovíes hasta hoy en día. La importancia del mocoví hablado en el centro norte de la provincia del Chaco está en que allí el mocoví se encuentra con el toa, otra lengua de la familia huaycurú. Debido al prolongado contacto entre miembros mocovíes y toas, hoy en día encontramos, por ejemplo, matrimonios interétnicos y clara evidencia en la interacción social de la inteligibilidad mutua entre hablantes de ambas lenguas. Este es el caso, por ejemplo, de estas dos amigas quienes usualmente interactúan entre ellas en la lengua de cada una, es decir, toa y mocoví, así como se ve en este pequeño fragmento de un recorrido que hicimos por el monte en colonia de origen. Mi tarea es entender de qué manera funciona la gramática del mocoví hablada en el centro norte de la provincia del Chaco, y en qué medida la evolución interna, así como la situación de contacto, han influido en el mocoví que se habla hoy en día en esta región. Deseamos que todo este esfuerzo colaborativo de documentación y descripción del mocoví sirva para visibilizar y valorizar prácticas lingüísticas y culturales de uno de los tantos pueblos del gran Chaco sudamericano. Para finalizar, los despedimos con esta hermosa canción del mocoví. ¡Niachikolek! 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 ¡Niachikolek!